La actividad en la cual Participación Ciudadana va a hacer un balance de lo que fue el proceso electoral 2012. Participación Ciudadana presenta a la ciudadanía su balance del proceso electoral 2012 y en primer lugar extiende una agradecida felicitación a sus observadores que pese a los múltiples y difíciles obstáculos que tuvieron que enfrentar realizaron con extrema responsabilidad y precisión un trabajo valioso cuyo aporte a la democracia es innegable. Los principales aspectos de este balance son los siguientes. Como indica el cómputo de la Junta Central Electoral ratificado por el conteo rápido de Participación Ciudadana, los resultados arrojados por la votación del 20 de mayo convierten al licenciado Danilo Medina en el Presidente de la República para el próximo cuatrénido. La jornada misma de votación fue manchada por un extendido mercado de compra y venta de cédulas y votos y por intimidaciones y violaciones a derechos humanos como el de la libertad individual y el libre tránsito. Hay razones suficientes para proclamar que el proceso previo a la votación resultó gravemente viciado. Entre las violaciones que llevan hasta el punto de cuestionar la legitimidad democrática de todo ese proceso previo se incluye de manera relevante la intervención de los recursos del Estado y un arbitraje electoral parcializado. Después de una extensa y dispendiosa campaña electoral que se caracterizó por las descalificaciones y mutuas exclusiones de los principales partidos, la sociedad dominicana queda escindida, dividida casi en dos mitades, ameritando un pacto que persiga una profunda reforma política. Esta reforma, que debe abarcar no solo los textos legales, sino y de manera más importante el respeto a las instituciones y la firme voluntad de cambio de los líderes, debe estar encaminada a rescatar la institucionalidad democrática y a promover una nueva cultura que supere vicios que, en lugar de encaminarse a su erradicación, ciertamente se encuentran cada vez más arraigados en las estructuras partidarias. La más relevante irregularidad de la jornada de votación, cuyas primeras denuncias datan de la víspera, fue el mercado de compra y venta de cédulas que se montó por todo el territorio nacional con el objeto de reducir electores. Aunque las denuncias involucraron a agentes de los dos principales contendientes, la generalidad de las mismas apuntaban al partido oficial, que por demás obtuvo protección, incluyendo casos en que se involucró autoridades policiales y militares. La práctica fue denunciada por periodistas nacionales e internacionales y registrada por nuestros observadores, a uno de los cuales en Asua se les rompió una cámara y se le persiguió cuando fotografiaba esta práctica ilegal. No ha habido justificación para la persecución, con aparente carácter preventivo, de dirigentes políticos y exoficiales militares y policiales vinculados al PRD sin respetar el debido proceso, con numerosos arrestos, algunos tan masivos como 13 personas en Cotuí, lo que generó allí una situación tan crítica que obligó a la puesta en libertad de todas ellas. Avasallador y desproporcionado fue el operativo militar para cerrar un canal nacional de televisión por presunta infracción. A pesar de que esas ocurrencias fueron perturbadoras y dejaron manchas sobre la jornada de votación, no es posible sostener que necesariamente cambiaron el curso de la voluntad expresada en las urnas. De no haberse producido las mismas, el resultado hubiese estado revestido de mayor legitimidad y no se habría lacerado la convivencia política. Nuestros dos informes de observación emitidos el 20 de mayo presentan mayores detalles. Conscientes de que la legitimidad democrática de una elección tiene que ganarse en la etapa precedente al ejercicio del sufragio, participación ciudadana viene poniendo énfasis en observar todo el curso de la campaña electoral, lo que empezamos esta vez con ocho meses de anticipación. Durante ese periodo fueron emitidos seis informes donde se hacen explícitas las razones por las que en el sexto informe de fecha 15 de mayo se concluyen que la campaña fue inequitativa y poco democrática. Deberemos mejorar sustancialmente en el futuro en materia de publicidad electoral a fin de excluir la campaña sucia, pero también la publicidad engañosa que es sancionada para proteger a los consumidores por la ley general de defensa de la competencia y también debe serlo en las campañas electorales para evitar casos lamentables como el ocurrido el último día de la campaña en el que cinco de los seis diarios nacionales colocaron publicidad en forma de portadas falsas aparentando información objetiva que daban ganador al partido oficialista sin que se incluyera en la aclaración de que se trataba de espacios pagados. El uso de encuestas claramente compradas por los dos principales partidos con la finalidad de crear una falsa percepción que indujera al voto por el que aparecía como ganador demostró falta de reglamentación al respecto. La irrupción del presidente de la República y de amplios estamentos del Estado en la campaña electoral condicionando las políticas públicas al interés partidario fue de tal magnitud que no pudo ser ignorada ni por la diplomática observación de la Organización de Estados Americanos. Economistas y dirigentes de oposición estiman que ya al final de abril el déficit fiscal del gobierno vía aumento del gasto y reducción de los ingresos había superado con creces la cifra de 40 mil millones de pesos mencionada por el presidente Fernández en una reunión con miembros de su partido en Nueva York. Las cifras oficiales aún no han sido dadas a conocer y estoy seguro que todo el país aguarda por ellas. Los programas del Plan Social de la Presidencia, de los comedores económicos y los subsidios a electricidad y combustibles cuyos precios fueron congelados estuvieron destinados a sacar ventajas políticas ilegítimas en algunas ocasiones violando la ley como el caso de los combustibles. Los dirigentes locales y legisladores oficialistas estuvieron involucrados en un multimillonario reparto de electrodomésticos, alimentos y materiales de construcción encaminados a comprar o mantener la voluntad política de los sectores más carenciados. El presidente Fernández no solo inauguró obras con una frecuencia récord en actos con claros ribetes partidarios, sino que también inició otras y formuló promesas imposibles de materializar en el tiempo que le queda de gestión. Este proceso electoral quedó marcado desde el principio por la recurrente politización de los órganos electorales del Estado por parte de la fuerza política dominante, lo que, al igual que en el pasado, se constituyó en un elemento de incertidumbre, polémicas, continuas, ceguera ante los procedimientos antidemocráticos y decisiones dictadas por conveniencia puramente partidarias. De esa falla no quedó excluido el recién instituido Tribunal Superior Electoral, cuyo presidente se dio compelido a salvar su prestigio con un voto disidente en la decisión que sacó del juego al Partido Nacional de Veteranos y Civiles que respaldaba la candidatura del PRD. Evidencia de la reprochable parcialidad de las autoridades electorales es igualmente la discriminación que afectó a los otros cuatro partidos que participaron en el proceso Alianza por la Democracia, Dominicano por el Cambio, Frente Amplio y Alianza País. Los candidatos de estos partidos no solo fueron víctimas de un sistema electoral injusto en la distribución de los recursos y las oportunidades de promoción, sino también del maltrato de una Junta Central Electoral que no lo tomó en cuenta e ignoró sus derechos llegando al extremo de no dar respuesta a instancias despositadas por esos partidos en tiempo hábil. La prepotencia con la que actuó la Junta Central Electoral quedó expuesta en el tratamiento dado a participación ciudadana y sus consistentes esfuerzos por entorpecer nuestra observación electoral al extremo de haber entregado un documento a la prensa donde denunciaba la presencia de delincuentes de toda la haya en nuestra red sin haber podido luego documentar un solo caso en que algún observador hubiese perdido sus derechos civiles y políticos. Todavía participación ciudadana espera la consiguiente reparación por ese atropello incalificable. El resultado de las elecciones finalmente que divide a la sociedad en dos mitades casi iguales que deja un partido de oposición como principal fuerza política con 200 mil votos sobre el gobernante y las precariedades fiscales e institucionales que enfrentará el nuevo gobierno obligan a una concertación para reparar heridas y descalificaciones garantizar la gobernabilidad y mejorar sustancialmente la calidad de la democracia dominicana incluyendo los procesos electorales. saludamos las declaraciones del presidente electo Danilo Medina llamando a la reconciliación y a la colaboración y la disposición del candidato del PRD Hipólito Mejía a luchar por reformas que hagan más equitativo y democrático el sistema político y los procesos electorales. También tomamos nota de la promesa del dirigente del PLD doctor César Pina Toripio y de otros de que se hará realidad la ley de partidos políticos que se viene consensuando desde hace 13 años y que en el 2009 fue objeto de acuerdo entre los dos partidos mayoritarios. Un gran pacto de gobernabilidad tiene que conllevar no solo la aprobación de una ley de partidos sino también el proyecto de ley orgánica del sistema electoral elaborado por una misión técnica de la OEA cursando en este momento en el Congreso Nacional el cual contiene importantes regulaciones de la campaña electoral que ahora deben ampliarse de cara a las experiencias de estas elecciones y otras pasadas. Pero no se trata solo de promulgar nuevas leyes para ignorarlas o de ufanarse de preceptos constitucionales vanguardistas que son flagrantemente vulnerados. Esta sociedad tiene que iniciar un proceso de renovación que supere la anomia que la afecta. Urge crear una nueva cultura de respeto a los procedimientos democráticos para colocar el país en la modernidad del siglo XXI y en la competitividad internacional. Crear esta nueva cultura es tarea que nos involucra a todos y a todas desde los partidos políticos, el Estado dominicano, las organizaciones sociales, las iglesias, el empresariado, los obreros y la ciudadanía en general sin exclusión aportando la voluntad y el esfuerzo con buena fe y pensando de manera colectiva en el futuro. Este es el norte de participación ciudadana y hacia él dirigimos nuestras acciones. Estamos a la disposición de todos ustedes para cualquier pregunta. ¿Sí? Doctor, como se ha reformado el tema de la ley del partido y una modificación a la ley electoral, ¿cuál es la posición de Pesco? Miren, ya lo explicamos. Participación va a estar trabajando desde sociedad civil, obviamente, en aportar para que se haga una realidad la ley de partidos políticos en la República Dominicana y la adecuación de la ley electoral a la nueva constitución en forma de esta ley orgánica electoral. Para esos fines, en participación se creará un equipo técnico que va a estar trabajando en un documento con propuestas concretas y ese va a ser nuestro aporte a esa discusión que deberá llevarse a cabo en el Congreso de la República Dominicana. Ahora, lo que queremos enfatizar es que no bastan nuevas leyes porque nos acabamos de dar una constitución que tiene tal vez la carta de derechos humanos más completa que existe en el mundo entero y que fue flagrantemente vulnerada en estas mismas elecciones en la jornada de votación cuando se estaba deteniendo o tratando de detener a personas vulnerando la libertad de tránsito que establece la constitución de la República. Entonces tenemos que aportar la voluntad política para cumplir con esas nuevas leyes que nos damos. Ya concluyó el plazo para las impugnaciones y parece ser que las elecciones fueron perfectas porque no hubo una sola impugnación o es que los partidos están dejando de confiar en el órgano electoral para impugnar. ¿Qué cree usted como participación ciudadana? Miren, desde el punto de vista del corteo de los votos, nuestra organización tiene muy claro que los votos se contaron con corrección. Los votos que se depositaron en las urnas se contaron correctamente. Eso fue lo que nos dio nuestro conteo rápido. Nuestra gran queja es que la forma de conquistar esos votos da vergüenza en un país democrático como el que tenemos en la República Dominicana pues se explotó la pobreza para conquistar a muchos de esos votos usando los recursos del Estado. ¿No es un gobierno democrático? ¿Es ilegítimo? Nosotros calificamos la campaña electoral como poco democrática e inequitativa por esa razón. Y obviamente el gobierno actual desde el momento que se involucró en la campaña electoral utilizando los recursos del Estado violaba la ley electoral. ¿Cómo usted puede calificar un gobierno que viola la ley? Si no, es de poco democrático también. Igual que el gobierno que se instala es fruto de este gobierno. El tema del gobierno que se instala nosotros lo señalamos precisamente en nuestro informe. Y repito, los votos se contaron correctamente. La gran queja viene en cómo en este país, no solamente en este proceso electoral, sino en los pasados nos estamos acostumbrando a ganar esos votos. ¿Usted cree que en este proceso de la democracia la conmigo? En este proceso. ¿Perdón? En este proceso de la democracia definitivamente. ¿Usted sabe por qué? Porque el tema es que esos vicios que hemos denunciado en esta ocasión nuevamente, porque lo hemos denunciado en cada proceso electoral en el pasado, ocurre que cada vez van esos vicios siendo acrecentándose, ¿no? el volumen es cada vez mayor. Si estamos hablando de compra de cédulas, la proporción de compra de cédulas es mayor en esta ocasión que en el pasado. Si estamos hablando de clientelismo, el clientelismo en esta ocasión fue mayor que en el proceso pasado. Yo creo que como país tenemos que ponerle alto a esos vicios, porque de lo contrario van a provocar una crisis muy seria en la República Dominicana, porque nosotros, los ciudadanos, sobre todo los que no pertenecemos a ningún partido, no vamos a seguir creyendo en ese tipo de democracia que estamos practicando. Ok, yo viví un poquito tarde. Para que me hagan un resumen del análisis. ¿Cómo no? ¿Cómo no?